y pensé que ni siquiera se lo iba a contar a mi mamá pero voy a hacer esto y ni siquiera terminé de contárselo a mi amiga para que todo el mundo lo sepa para que todo el mundo se entere porque quiero que esto se disfruta me tomé un taxi 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 le digo a mi amigo el taxi es 16, 90 y no sé cuánto lo que nunca se lo dije para que se lo acordara le digo mi dirección al taxista y le digo doblanca entre ríos como que nunca hago eso pero le dije doblanca entre ríos y empieza a hablar con un tipo y un tipo le empieza a decir en un audio hola hola cómo estás quiero una pizza con esto con lo otro con esto con lo otro si no tenés pizza quiero un carlito con esto con lo otro con esto con lo otro no tenés carlito quiero una media luna con jabón y queso y que el queso sea así que esté tostado de esta forma y yo dije la puta que me parió lo único que me acordaba era el caso de Edstein de Pizza Gate y dije no no estoy flasheando estoy flasheando estoy flasheando no me puede pasar esto estoy flasheando y y dije no tengo que hacer algo a ver si es y le empiezo a describir a mi amiga que era un gordo que era un pelado que tenía una camisa cuadritos y que no le podía ver tatuaje no le podía ver no le podía ver nada no 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 sé no sé que no entonces no sé si había dicho recién que mandé el audio si amiga te aviso cuando llego y cuando le pongo si amiga te aviso cuando llego el audio y ahí dice al final tengo un choripán con mayonesa quemado arriba y no sé toda una descripción de comida demasiado 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 justa y y creo que estaba Pellegrini no perdón entre Ríos y 27 dije si no me bajo ahora no la cuento más y salió 114 y y le pagué 120 le dije disculpame me quiero bajar acá me frenó y me dice ¿qué te pasa? ¿estás bien flaco? ¿qué te pasa? y me empezó me empezó a preguntar muchas cosas y le digo no, no y le pagué era 114 y le dije tomá le di le di 120 y le dije quédate con el cambio me bajé y me fui caminando tranquila como para que no sospechara y y bajo y veo que mandó audio y se quedó en la esquina frenado y yo me quedé quedó de la mano donde donde los autos podían doblar de o de sur a norte y dije no porque si se quedó frenado en la esquina porque estaba dando un mensaje avisándole que no había agarrado la camada entonces me puse del lado de la dirección sur norte y empecé a frenar autos pidiéndole a un universo que no sea con el taxista porque ya no tenía sospecha de que ya era confirmado de que iba a ser a un lugar de trata por lo menos y frenaron tres chicos que me salvaron me salvaron la vida porque confiaron en que no era nadie que lo estaba engañando y le dije donde vivía y como era de zona norte no pudieron no pudieron saber donde vivía yo entonces me tuve que indicar y en ese momento me estaba llamando preocupada mi amiga porque yo no yo no le contestaba porque estaba hablando y explicándole todo lo que estaba pasando a esta gente que no conocía y que ellos confiaron en mi y que yo deposité mi vida en ellos básicamente porque si eran cómplices no me hubiese contado no puedo creer que puede ser la próxima ni una menos se lo juro y cuento todo esto porque no me importa no me importa nada porque no quiero que ninguna otra piba más lo viva que ninguna otra piba diga que está preocupada si hablan el código de comida o no si te están esperando en la esquina para ver toda esta situación de la orta que no la vivas más que no la vivas más y que no tengas que encontrarse a tres personas que les salven la vida que no te puede ir a tomar una birra y cagar de risa con tus amigos porque son mujer literalmente porque son mujer son carne de cañón para lo que sea este capitalismo especista racista fascista patriarcal que lo arrasa con todo que le importa la vida que una mujer y una vaca es lo mismo que les pido que así como está lo compartan este video por todos lados que que las pibas se tengan que poner a pensar a ver que mierda dice el taxista y que tipo de comida está pidiendo porque capaz que eso es la próxima que no la cuento no la cuento no no y no quiero más esto para para ninguna piba para ninguna persona